La convivencia Nos propone divisiones y acuerdos La polarización ha sido, es y será Una de las características de la naturaleza humana Arriba y abajo, derecha y izquierda Frío y calor, alto y bajo Y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas En las antípodas una de otras si las enfrentamos Los tales y los cuales son una interpretación de dicha división Cuyo objetivo es muy amplio y directo La oportunidad de exponer las dos caras de la moneda E intentar una aproximación dentro de la oposición Queda claro que existe un todo Cuyas facetas, básicamente, son dos Pero en algún punto deberían coincidir En matemáticas la utilización del teorema propone soluciones prácticas ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo Y llegar a una conclusión válida Viniendo de una probable hipótesis Y elaborando una estudiada tesis Mostrarlo e intentar razonarlo Es el objetivo final Juntos esperamos lograrlo Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales y Cuales En estos últimos tiempos Se pueden definir claramente Dos patrones de comportamiento muy definidos Considerando para tal aseveración Datos muy concretos En cuanto a actitudes y reacciones del entorno humano En el que estoy conviviendo Sin afán de utilizar la fantasía Como vehículo de comprensión y motor de definiciones Tengo la sensación de que cada vez Está más claro que vivir en esta sociedad Ha llegado a transformarse en un cúmulo de experiencias Muchas de las cuales tienen un color verdaderamente oscuro Más bien diría Un ambiente falto de luz Aunque el sol brille en todo su esplendor Vivimos en sociedad Alineados en un ritmo de movimientos Finamente regulados Y difíciles de modificar por propia actitud Más bien Es imposible hacerlo Sin caer en la figura de un delito La sociedad Es un conjunto de individuos Que conviven En un mismo territorio Bajo un determinado esquema de organización Compartiendo además lazos económicos Políticos y culturales Es decir Una sociedad Es un grupo de personas Que sigue un determinado ordenamiento ¿Qué dice el diccionario respecto al término? Sociedad Nombre femenino Conjunto de personas que se relacionan entre sí De acuerdo a unas determinadas reglas jurídicas Y consuetudinarias de organización Y que comparten una misma cultura O civilización En un espacio O un tiempo determinados A ver, a ver, a ver Vayamos por partes Determinadas reglas de organización jurídica Y además Consuetudinarias Esta última palabra me produce un cierto movimiento mental Algo Consuetudinario Se rige por la costumbre O sea Una sociedad Tiene parámetros muy precisos En cuanto a sus normas de comportamiento y convivencia Las cuales dependen directamente De una organización de tipo jurídico O sea Leyes y reglamentos Convengamos que no es precisamente El ambiente ideal para que un ser humano considere que la libertad Le es brindada plena Y pura Como es comprensible Por el solo hecho de considerar los múltiples ejemplos Que nos acerca a la vida diaria Una sociedad Está compuesta por socios Algo natural desde lo meramente idiomático Esos socios Representan diferentes categorías Generalmente siguiendo un patrón vertical En el que la supremacía se eleva En cuanto a liderazgo Y responsabilidades de gestión Es así que nos categorizan Y otorgan un casillero Dentro de este complejo vital Del cual podemos salir Si ponemos énfasis en nuestras actitudes De obediencia y competitividad Y las ambiciones Comienzan a comandar Las acciones Creando un ambiente rutinario Y generalmente poco feliz Al momento de considerar la alegría de vivir Como un parámetro a seguir Aparece la palabra Responsabilidad Y se ubica en un sitial Rodeado del alambrado de la disciplina Virtud que se debe cultivar Para entrar en el casillero De los exitosos Y así Inmersos en una rutina vital Esclavizante La sociedad nos rige Y condiciona Apaciguando lentamente Pero con una eficacia tremenda Nuestros instintos Libertarios Y la vida Se torna monótona Y el colectivo humano Acepta mansamente Que si esas son las reglas Para convivir en paz Entonces hay que seguirlas Sin discutir ni enfrentarse Así nace lo que me atrevo a llamar El pensamiento cardumen O también podría llamarlo Bandada O manada Un conjunto compacto En el que la especie Se siente segura Y cuyo ritmo Es poco menos que Perfecto Basta con observar Un cardumen de peces Y la perfecta sincronicidad De sus movimientos Lo mismo ocurre Con los pájaros En vuelo Es como si una fuerza superior Los guiara Y evitara Que se choquen Entre ellos Tal vez Se trate De un Espíritu Colectivo Creo que Ese espíritu Colectivo Define La actitud De esos Cientos De animales Que se trasladan Homogéneamente Y en forma Totalmente Sincronizada Se supone Que en esa unión Compacta La seguridad Se hace Totalmente factible Dándole al conjunto Un aspecto De poder E invulnerabilidad Ningún tiburón Se atrevería A atacar Semejante masa Amenazante De pequeños peces Los que unidos Masivamente Protegen su existencia Sacrificando Su libre movimiento Un espíritu Colectivo Una forma De Reaccionar En conjunto Utilizando Un mecanismo En el que Las individualidades No pueden Ser aceptadas So pena De romper La hegemonía Del conjunto ¿Y qué nos pasa A quienes consideramos La libertad individual Como un bien preciado? ¿Rompemos Esa sincronicidad Social Poniéndonos En el papel De rebeldes? Queda claro Que somos Una minoría Absoluta Salirse De esa Matrix Perfecta Es un delito Que se paga Con la expulsión Social La que puede ser Definitiva O temporaria Pero Significativamente Molesta Para el orden Impuesto Desde la disciplina Común Intentando Encontrar Conclusiones Válidas Para el entendimiento Tal vez Lo que está sucediendo En estos momentos De crisis Es que el miedo A perder Sea la vida O el trabajo O un inmenso Etcétera Mueve al colectivo A reaccionar Con cierta violencia Ante quienes Se atreven A mostrar Un pensamiento Propio Y actitudes Más comunitarias Que sociales Comunidad Nombre femenino Conjunto De personas Que viven Juntas Bajo ciertas Reglas O que Tienen Los mismos Intereses Parece una definición Muy similar A la de Sociedad Lo que traería Confusión En cuanto a Sus diferencias Porque De hecho Estas existen Y son muy claras En una comunidad Todos son como uno Y viceversa Existe la igualdad En cuanto a Derechos Y obligaciones Siempre es fundamentada En las actitudes De cada individuo Y el respeto Con el que se maneje Dentro del mecanismo Que propone La convivencia Mientras que La sociedad Es verticalista Y piramidal La comunidad Es horizontal Actúa como una red En ella Todos tienen La misma oportunidad Y la única Autoridad vigente Es la de Considerar Al prójimo Como un igual Tú eres Mi otro yo Yo soy tú Quienes abogamos Por una vida Comunitaria Es evidente Que chocamos Con los principios De una sociedad Como la que Hoy nos rige Con sus reglas Y controles Sociedad Que requiere De líderes Perfectamente Representados Por los organismos Políticos Y religiosos Que se encargan De proteger Y dirigir A la manada Humana Para su propio Bien Y progreso No salirse De las reglas Es la premisa Tal vez Los tiempos Por venir Nos obliguen Nos obliguen A quienes Creemos En la libertad Y estamos Dispuestos A defenderla A comenzar Un éxodo Que nos aleje De tanta masividad De tanto Pensamiento Colectivo Un alejamiento Del dominio Y la sin razón Porque solamente Considerando Los parámetros Antedichos Se puede Comprender Que conjuntos Humanos Reaccionen En forma Automática Sin un Criterio Lógico Ante Los desafíos Que nos Proponen Los Acontecimientos Que hoy Condicionan Al mundo Y lo están Arrastrando A su Autodestrucción Pasiva Sin pecar De exagerado Creo Que esta Colmena Humana Se está Encerrando Peligrosamente Y trabando La puerta Desde adentro Tal vez Quienes No estamos Dispuestos A quedar Encerrados También estemos Dispuestos A enfrentar La oscuridad De la noche Y los peligros Del camino Tan solo Con la luz De nuestra fe Puesta en acción Somos muchos Los que ya Estamos Caminando Un abrazo De siempre Hasta la próxima Teorema De tales Y cuales Teorema Gracias por ver el video.